Una palabra para revisar las correspondientes preguntas. ¿El otro día? Vale, pues pregunta. ¿Se puede decir que el último va a arcar el equipo? ¿No va a arcar cada uno? Sí, yo creo que sí. El día de hoy para mí sí. El primer equipo ha sido nuestro. Con control, con posibilidades, con opciones, con aproximaciones. Nos ha faltado remate, nos ha faltado un punto más de convencimiento quizás. Pero ha logrado detener a un rival que en casa es temible. Y en el segundo tiempo ha habido un cuarto de la, sobre todo, que ellos han estado encima. Sabemos que es un equipo de rachas, que es un equipo que cuando coge la onda hay que pasar ese trago. Y a pesar de 1-0, nosotros, pues es nuestra línea, ¿no? La trayectoria de toda la temporada, con mucha fe, con mucho coraje. Otra vez el equipo ha vuelto a sacar la casta que tiene para empatar un partido complicadísimo fuera de casa. Los jugadores me decían que el año pasado perdíamos 3-0 y que salían descontentos. Este año hemos estado hoy hasta el final. Y bueno, no apenas la expulsión, porque todavía teníamos posibilidades. O pensábamos que en el cuarto de la final, con el partido roto, se podía abrir. Y bueno, pues nos vamos con la sensación de que el primer ritmo ha estado bien, que el segundo no se ha costado. Y que el equipo ha sacado, ha tirado de orgullo, de gede, de convencimiento, de juego, de un centro lateral. Una buena disputa, un buen gol de Diego. Y con la sensación de que, bueno, el contrario de la categoría, el Oviedo también ha mostrado sus credenciales. Aquí se ve feliz ese cambio de la primera y segunda parte. ¿No es mérito del Tenerife? ¿Es más de mérito del Oviedo? Yo creo que el Tenerife es un equipo que, lógicamente, en casa empuja. Ha encontrado, el juego ha contado la fluidez que en el primer tiempo le ha faltado. Y es cierto que en ese momento nos ha faltado un punto de orden para poder salir un poco más. Ha sido un momento en el que ellos han mostrado su categoría. Y, como digo, en los partidos hay que saber trabajarlos. Y el Oviedo ha estado en el partido de principio a fin. Evidentemente, tenemos un rival del máximo goleador, de mucha entidad. Y hoy, en el de Oro, yo creo que el empate es justo. Lo que nos ha tenido máxima rentabilidad, ¿no? Un tiro a puerta, esa jugada de Diego al final. Bueno, la primera sí que fue dominio, pero no saltó ese tiro a puerta, ¿no? No sé, siempre nos faltaba. Yo creo que el día pasado tuvimos un montón y no marcamos uno. Yo creo que hemos estado en el partido todo el primer tiempo en el campo del Tenerife, jugando fuera de casa. No podían salir, no combinaban. Con muchas aproximaciones de Iker, de Casares, de Óscar, de Gález. ¿Le gustó el Tenerife? ¿Lo ve como candidato número uno? Actualmente, actualmente es el... No sé si, es el líder, disculpadme, no sé si. Sí, actualmente es el líder de la categoría por méritos propios y ha mostrado su potencial, sin duda. Es una cosa que no te gusta mucho, Félix, pero ¿no crees que ha habido un poquito de suerte hoy? ¿Tú crees que llevamos diez partidos, con los cuales hemos perdido uno, y dentro de toda esta trayectoria es por suerte? No, no, digo hoy. Hoy realmente, que Jandrín se lleve un balón de cabeza en ataque, que Cerbero tenga uno y vaya para adentro, ¿no crees que sea un poquito, un poquito de suerte? Es que, la verdad, que la gana de cabeza a Jandrín, ¿quién pone para ganarla de cabeza? Que la Mesta Cerbero, ¿quién pone para meterla? Es que, la han metido de ellos, nos han empregado el gol, lo han dejado, no lo hemos buscado, no hemos peleado hasta la final, no hemos visto el equipo vacío, roto. Es que siempre nos falta algo, siempre nos falta algo. Hemos empatado, fuera del campo de diez, siguiendo por detrás de los marcadores, hemos acabado con diez jugadores. El equipo ha dado la cara en su medida. Es mi opinión. ¿Más preguntas? ¿No se ha terminado el empate a traer el partido? No, no. ¿Con el empate a traer el partido, el empate a traer el partido, se está cumpliendo la empate a traer el partido? Yo creo que nosotros seguimos nuestro camino, ¿no? Yo cuando antes venía aquí hablé de que era un buen sitio para evaluarnos, yo creo que defensivamente hemos estado bastante correctos, en general entre los partidos salvo el tramo ese, en medio del campo yo creo que también en general salvo ese cuarto de hora, y arriba creo que hemos ido a más. Hemos ido a más, aunque es cierto que sobre todo en el primer tiempo nos ha faltado un punto más de convencimiento en las jugadas del partido. Pero yo me veo satisfecho porque era una salida dificilísima, y el equipo ha vuelto a mostrar que tiene vida, que tiene hambre, que tiene deseo de superación, y para mí esos condicionamientos o esas premisas son puntos de apoyo que nos van a permitir crecer. Bueno, gracias. Gracias.